¡Mános arriba! ¡Este es un atraco! ¡Mános arriba! ¡Este es un atraco! La llama aprendido, insisto, en Madrid. Lo vimos en Barcelona, lo hemos visto en Euskadi, hoy lo vemos en Galicia. Y hoy el gobierno plantea el parche. Díganos ustedes si suficiente o no. Se dice, vamos a rebajarle el IRPF, el impuesto de la renta, a los que tienen más de 65. El mismo día en que hemos conocido esto. Estos son los datos. Que los pensionistas a los que se promete una bajada de impuestos el día de mañana, sufren hoy, ya, día de hoy, un empobrecimiento de las pensiones. Esto es lo que hemos visto a día de hoy. A día de hoy vemos cómo el IPC sube un 1,1%, la cesta de la compra se dispara y las pensiones se revalorizan un 0,25%. La cesta de la compra cuadruplica en subida a la subida de las pensiones. El problema no es sólo un problema general. Insisto, los pensionistas ven que se disparan los precios donde más necesitan los pensionistas, en medicamentos y en energía. Y eso es exactamente lo que ha pasado en este IPC. Las pensiones que habían ganado poder adquisitivo durante los años, peores de la crisis, cuando los precios caían, están viendo cómo llegada la recuperación, para ellos está llegando lo peor. Hoy, precios al 1,1%, pensiones al 0,25%. Con medicamentos, con energía, échenle un vistazo, subiendo muy por encima de esa cifra del 1,1%. Medicamentos, ahora mismo disparándose, luz y energía también. La factura de la luz en lo largo de la crisis ha subido un 80%. En el último mes, ha subido un 7,6%. Las pensiones, un 0,25%. En castellano, cada día es con la misma pensión o dos euros más al mes, mucho más difícil calentar el hogar. Lo mismo ocurre con el otro artículo que necesitan los pensionistas, con los fármacos. El copago farmacéutico ha introducido un gasto adicional de 120 euros por pensionista. El 12% de la pensión se va a pagar farmacia ahora mismo. Los fármacos más frecuentes, los 450 más frecuentes, han subido sus precios un 75%. Las pensiones han subido en dinero 35 euros, un 0,25%. Así que hoy, esta es la dimensión del problema... Eres tú, no soy yo, el más tonto de los dos. Yo soy ese que se caga en la madre que te echó. Es así mi país, te oro para hazme reír. En el siglo XXI, en parte gracias a ti. Y otros tantos como tú, que votaron a Rajoy. Y miraron para otro lado con todo lo que saben hoy. Deberían exigir, pa' votar y pa' parir, un examen como exigen para poder conducir. Seguidores de Bertín, que me pude divertir. Y ese clip del hormiguero que solían compartir. Les pregunto y se callan, les insisto y se rayan. Joder, no me dicen nada de su sociedad pantalla. Otros siguen a lojeda. No me jodan ese jeta que argumenta lo casposo dando golpes en la mesa. Mirada extraviada, con la vena al cuello hinchada, por sus dientes retorcidos. Cuando habla chorra baba, es el más andaluz. Tiene más arte que tú. Tiene gracia, tiene chispa, reúne lo mejor del sur. Ojeda es el cliché, del cliché, del cliché. Del teatro, los quinteros, muño seca.